Hola a todos, un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, especialmente sobre el juego de Pokémon Suflame. Ya sabes, tanto para 3DS como para el Pokémon Suflame Mobile, para lo que sea el smartphone o teléfono inteligente, como lo queráis llamar. Y como ya sabéis, todas las semanitas hay nuevas novedades y esta semana no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir esta semana, así que os digo un poquito lo que va a ocurrir esta semana. Os digo las novedades tanto de Pokémon Suflame Tela 3DS y Pokémon Suflame Mobile. Voy a decir que las novedades en cuanto a fases especiales son las mismas para ambas versiones del juego, pudiendo hacer frente en Nintendo 3DS y en móviles al Andoros en su forma Avatar, ya sabéis, una vez al día durante 7 días, al igual que sus otros hermanos, por así llamarlos, Tornados y Dundurus y su porcentaje de captura será mayor cada día que vaya pasando. Os puedo decir que irá avanzando al máximo que pueda alcanzar ese 30% de base el próximo lunes 14. Es decir, todos los días irá subiendo un poco el porcentaje y el lunes 14 si conseguimos pasárnosle en los 45 segundos que tenemos, pues conseguiremos la parte del tiempo, el 30% de base para poder conseguirle y así se nos sea muchísimo más fácil conseguirle. Os puedo decir que no he conseguido una Tornados ni a Tundurus porque es bastante difícil conseguirlo, aunque luego tenga esa cierta cantidad ese porcentaje de luego de captura, no significa que sea fácil, sino que el porcentaje de captura es después cuando ya te lo has pasado para que aumente, pero mientras tanto sigue siendo igual de complicado. Este ya veremos esta semana a ver qué tal. También os puedo decir que nos acompaña de nuevo, o de regreso por así decirlo, el Safari Pokémon en el que podemos encontrar a Furfrú, ya sabéis al perrito que si le llevas a la peluquería cambia de color el pelo y todo. Esa aparece con un 26% de posibilidades, también aparece Stardew con un 16%, Starmie con un 15%, Gible con un 26%, Gabite con un 10%, Garchomp con un 6% y Fione con un 1%. Os puedo decir que le tendremos durante dos semanas para poder hacernos con el rarísimo Fione, porque me parece que el otro Safari quiera exactamente igual que este, pero el Fione yo creo que no apareció y le han añadido esta semana nuevo el Fione en el Safari. Y también podemos aprovechar también las fases de Stardew y Starmie para conseguir moneditas y experiencia. Stardew nos da monedas, igual que la fase de Meowth, que si unimos las monedas vamos consiguiendo más monedas, y luego la de Starmie nos da muchísima experiencia, como la de Victini, que me parece que era los sábados, pues igual, pero esta vez en el Safari, que está bastante bien para intentar conseguir todos estos Pokémon. Yo os puedo decir que ya los tenía todos, excepto a Fione que la han puesto en este Safari nuevo. Es muy rarísimo que aparezca, o sea, aparece con un 1%, pero bueno, se intentará conseguir. Os puedo decir que también regresan las fases de Dialga y Palkia en Pokémon Suflame Mobile, estarán disponibles durante dos semanitas, y en Nintendo 3DS solo estarán disponibles durante una semana, porque ya no sé si es la segunda o la tercera vez que aparecen, tanto Dialga como Palkia, me parece que hubo una vez que apareció Dialga, luego apareció Palkia, luego volvieron a aparecer, me parece, y luego otra vez han vuelto a aparecer, entonces no es mal que los tengan una semana o así. No sé si es la primera vez, o la segunda o la tercera vez que aparecen. La segunda creo que no, creo que es la tercera vez, pero bueno, corregidme vosotros lo sabéis, pero ya con tantas cosas no sé si es la segunda vez o la tercera vez que aparece. Si alguno lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Os puedo decir, bueno, como ya he dicho, en Pokémon Suflame Mobile estarán disponibles dos semanas, mientras que en el de la 3DS solo estará disponible una semana, porque es que ya han salido, ya han vuelto a salir, ¿vale? Y os puedo decir que yo también, yo ya tengo a los dos también capturados, así que esta semana solo estoy centrada en conseguir a Fion en el de la 3DS, porque del teléfono no le tengo. Os puedo decir que en Pokémon Suflame Mobile la diferencia es que costará dos vidas en cada partida, en el caso de Palkia, si queremos jugar una partida nos gastaremos dos vidas, mientras que si queremos jugar en el de Dialga, en el Pokémon Suflame Mobile, nos tendremos que gastar 600 monedas. Por último ya, las novedades de esta semana. Para Pokémon Suflame Mobile se han añadido las fases normales de Plyxie, Likiliki, Pangoro, Garbodor, Doublade, Cofragius, Ryniklus, Gonkeldurr, Tango y Tiranitar. Es decir, del número de 191 al número 200. Además también de las fases extras, que también corresponden a la de Chesnaut, Delfos y Kinnin, ya sabéis, la última evolución de los iniciales de la sexta generación. Pero bueno, aparte de todas las cositas que han salido, ha habido una nueva actualización, que es lo que todo el mundo esperaba, y es que ha llegado la nueva actualización, llegó ayer, el día 9, ha llegado ya por sorpresa de todos, porque la acabo de ver ahora mismo. Y os puedo decir que ya se ha actualizado el Pokémon Suflame Mobile a la versión 1.3.0. Y os puedo decir que esta versión incorpora algunas novedades, como un iconito de Amelia, que nos indica de 0 a 3, cuánto de importante es el Pokémon que atapemos en esa fase, de cara a completar nuevas futuras fases. Es decir, si tiene mucho ataque, o no tenga ataque, cosas de esas. Y otra novedad que se han incluido, es que ahora las fases extras mostrarán una orientación del nivel que necesitan tener estos Pokémon para poder superarlas sin demasiadas complicaciones. Está bastante bien, sobre todo porque, como estaréis viendo, con el recomendado nivel 10, y está bastante bien para ir superando las fases, porque hay algunas que son bastante difíciles. Esas son las dos novedades más importantes que he conseguido encontrar sobre la nueva actualización de Pokémon Suflame Mobile. Si alguno tiene Pokémon Suflame Mobile y puede usarlo, y juega, pues como nos vemos en los comentarios, es una novedad más importante. Y bueno, aparte de todas las novedades de esta semana, las actualizaciones de Pokémon Suflame Mobile, no podía faltar lo que es la próxima semana, las cositas que han salido. Y os puedo decir que las novedades para la próxima semana, es decir, el próximo martes 15 de diciembre, en ambas versiones aparecerá la nueva fase especial de Regigigas, estará disponible hasta el 28 de diciembre, y se tratará del segundo Pokémon con fuerza base de 90. Ya sabéis, igual que anteriormente, que Arceus también tenía la fuerza base de 90, es decir, bastante poderoso, para así decirlo. Eso sí, para poder superar esta fase, más fácilmente será necesario que llevemos a Veggie Rock, a Registrel y a Veggie Ice en nuestro equipo, y para facilitarnos que estén en nuestro equipo esos tres Pokémon, se van a repetir las fases de estos tres Pokémon, estando el primero disponible entre los días 15 y 18, entonces estarán 15, 16, 17 y 18, estará en Regi Rock, ¿vale? Luego, el segundo, que es Registrel, estará entre el 18, 19, 20 y 21 y 22. Bueno, es del 18 al 22. Y luego ya Regi Ice estará desde el 22 al 25. Está bastante bien, pues alguno no lo hemos conseguido, para luego poder conseguir a Regigigas mucho más fácil. También os puedo decir, que no solo esto, también muchas más novedades, tendremos también a partir del 15 de noviembre la competición de Mega Garchomp, que será esta vez de 18 turnos, tanto en Pokémon Sufre Mobile como en la Nintendo 3DS, pudiendo conseguir en el Mobile, la Garchompita, aquellos que queden entre los 100.000 primeros, y además de eso, un Mega Turbo, de los que queden entre los 20.000 primeros. Y los que queden ya entre los 140.000 primeros, recibirán un aumento de ataque y una joya, y el resto simplemente recibirán una joya por participar. Y luego Nintendo 3DS, serán los que estéis viendo en la pantalla, porque es que si no, ya tengo que contaros muchas cosas, y esto ya se me está haciendo muy largo y todo. Y además, ya para finalizar, que el pedazo de vídeo y tantas noticias que os acabo de contar, es que Nintendo 3DS, también tendremos el día 15, también aparecerá una complicada fase especial de Mewtwo, con un 100% de porcentaje de captura, con el motivo de los 5 millones de descargas de Pokémon Sufre Mobile, y que estará disponible únicamente durante 4 días. Y solo os puedo decir que esta fase, la fase especial de Mewtwo, como ya he dicho, solo estará disponible para Pokémon Sufre Nintendo de la 3DS. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Creo que se me ha quedado bastante larguito el vídeo, pero os he traído todas las noticias de esta semana, las actualizaciones de Pokémon Sufre Mobile, y sobre todo las cositas de la próxima semana, pero no os preocupéis, que la próxima semana, si no se me olvida, os haré el vídeo otra vez con lo mismo, os volveré a repetir lo mismo, si sale alguna cosita nueva o más, ¿vale? Y lo que salga la siguiente semana, pues también os lo traigo para que estéis más o menos enterados de las próximas cosas que van a salir. Así que nada más, espero que podáis conseguir tanto Palkia a Dialga, a Landorus, y que al menos podéis conseguir todos los Pokémon del Safari Pokémon, que no son pocos. Así que gracias a todos por ver el vídeo, y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!